invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Nueve de la mañana, 33 minutos, saben que estamos desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, estamos en Risaralda TV en vivo y en directo y en redes sociales para Colombia y el mundo, recuerdo el número de teléfono 606-342-1050 por si quiere comunicarse en medio de la entrevista, también como el Facebook Live de la emisora, para que esté activo con nosotros. Nos acompaña Lina María Mora García, ella es comunicadora social y es la directora ejecutiva de Sanar. Lina María, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días para Álvaro, a todos los oyentes, a todos los que nos siguen en sus redes sociales, al doctor Germán Aguirre, muchas gracias por esta invitación tan especial y por sumarse en este mes de febrero a toda la campaña de visibilización de la lucha contra el cáncer infantil. Cuando digo directora ejecutiva de Sanar, Sanar Risaralda, Sanar Eje Cafetero, Sanar... Somos Sanar, Seccional Pereira, pero realmente atendemos niños de todo el Eje Cafetero. Seccional Pereira, atienden todo el Eje Cafetero. O sea, ¿Sanar también hay en Manizales o no? Sí, realmente la marca Sanar, que tiene este objeto social de atender niños con cáncer, está en cuatro ciudades del país, Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla. Pero cada una atendemos de manera independiente, cada una de las regiones donde estamos localizadas. Doctor Germán. Sí, muy buenos días Lina. Contémosle un poquito a la audiencia, ¿a qué se dedica Sanar, aparte de este tema del cáncer infantil, y lo solamente está concentrado en el cáncer infantil? Bueno, doctor Germán, buenos días. Realmente Sanar tiene como objeto social la atención integral psicosocial de niños, niñas, adolescentes con cáncer y sus familias. Realmente lo que hay en la percepción de la gente es la atención al niño con cáncer, que nos dedicamos a llevarle el medicamento, a que el niño esté en sus condiciones de salud óptimas. Perdón, pero es que estos climas nos tienen un poquito afectadas a la voz. Pero todos yo creo que estamos como en las mismas. Pero realmente, doctor Germán, hoy por hoy Sanar tiene grandes esfuerzos para atender de manera integral a la familia, porque cuando llega la noticia del cáncer, pongámonos en los zapatos quienes a esta hora nos escuchan, de que mi hijo tiene cáncer, la noticia es devastadora para la mamá, para la abuela, para los hermanos. Entonces, la atención integral no es solo al niño, es a esa cuidadora que requerimos que su salud mental esté en óptimas condiciones para acompañarlo, para seguirlo, para también tener cabeza, para cuidar a sus otros hijos que permanecen solitos en casa mientras todo este proceso. Entonces, sí es nuestro objeto social la atención del cáncer infantil, pero atender a todo el núcleo familiar. ¿Cómo está hoy el mapa en materia de cáncer infantil acá en nuestro departamento de Rizaralda? Bueno, nosotros en Rizaralda como tal, tenemos más o menos 80 niños que están ubicados en el área metropolitana, es decir, Pereira y Dos Quebradas, esos son los dos municipios donde mayor incidencia de cáncer infantil tenemos, seguidos de Santa Rosa de Cabal, donde tenemos hoy por hoy 10 casos, Belén de Umbría 4 casos, ha pillado dos casos y en el resto de municipios casos individuales, pero también tenemos más de 48 casos que son provenientes de otros departamentos, es decir, de Caldas, Quindío, Norte del Valle, Chocó, que llegan y son atendidos en la ciudad de Pereira con todos los beneficios y todas las ayudas que les brinda la Fundación Sanal Pereira. ¿Cuáles son las causas que llevan a un niño a adquirir una enfermedad de estas o en algunos casos son de nacimiento? Bueno, realmente el cáncer infantil se aborda y se atiende de una manera muy diferente al cáncer en adultos, el cáncer en adultos sabemos que se puede prevenir, hay muchas campañas, están todas las campañas, por ejemplo, contra el cáncer de mama, el cáncer de próstata, todo lo que escuchamos a diario para prevenirlo, si tenemos, digamos, herencia en nuestras familias de cáncer, pues estamos muy atentos a podernos tratar a tiempo, pero en el cáncer infantil no hay prevención, el cáncer infantil llega, lo que tenemos que estar es muy alertas a los síntomas tempranos que nuestros niños empiezan a presentar y a prestarle atención a nuestros niños para poder atenderlo de manera oportuna porque ahí está la clave de que el cáncer pueda tener un buen tratamiento y pueda llevar a la sobrevida, poder atenderlo de manera temprana. ¿Cuál es realmente, es que el papel de la cuidadora es un papel fundamental, pero digamos cuál es realmente la misión que ellas tienen al tener esa responsabilidad? Bueno, doctor, qué interesante esa pregunta porque hoy por hoy nosotros estamos muy, muy concentrados en la atención de nuestras cuidadoras. Nuestras cuidadoras en Sanar Pereira son supremamente fundamentales desde el momento del diagnóstico, es decir, cuando el médico oncólogo en la mayoría de las veces llama a Sanar, nos llama para acompañar incluso desde el momento de esa noticia, es decirle a esa mamá, aquí estamos, tanto desde la parte médica, su médico tratante, la EPS que lo va a atender, la IPS que va a atender al niño hospitalizado, como nosotros con todo el acompañamiento psicosocial, que esa mamá entienda la importancia de seguir el tratamiento. Hoy por hoy todavía encontramos que hay algunos arraigos culturales, religiosos, que en ocasiones hacen que la mamá dude en iniciar un tratamiento médico, entonces hay que acompañarla desde un principio a decirles, siempre habrá algo que hacer por el cáncer infantil, pero siempre hay que hacerlo de la mano del médico tratante. Entonces para nosotros es importante esa cuidadora desde el primer contacto con el oncólogo, con la noticia y seguirla acompañando para saber cómo abordar, no solo a su niño, sino cómo seguir adelante, porque digamos que es una, es una, en ese momento que recibe la noticia, pues tu vida queda en shock, esa mamá no sabe qué hacer, siente que no hay nada por hacer por un momento, pero siempre habrá algo por hacer y estamos ahí. Por eso desde Sanar tenemos ya hoy por hoy programas específicos para esa mamá cuidadora, hacemos sus talleres de cuidadoras, estamos acompañándolas durante todo el proceso, tienen consulta por psicología cada que ellas lo requieran y también les ayudamos mucho a velar por sus otros hijos, es decir, todo lo que hacemos por sus otros hijos, por los hermanos del niño con cáncer, impacta positivamente también en esa mamá, que en ocasiones no tiene otro soporte, en ocasiones y generalmente el 90% de nuestras mamitas son madres cabeza de hogar, entonces para ellas es muy importante el apoyo que Sanar Pereira les da con el cuidado de sus demás niños. Ahora, ese es el papel de la cuidadora, ahora cuál es la responsabilidad, cuál es el papel que deben desempeñar los papás del niño. Bueno, doctor, pues la verdad es que sí, como se lo mencionaba, casi el 90% de nuestras mamitas son madres cabeza de familia, pues no puedes conocer que hay algunos papás muy presentes durante el tratamiento, generalmente el papel es que el papá continúe con su vida laboral, mientras que esa mamá haya papá o no en su núcleo familiar, debe dejar de trabajar, porque la mamá debe dedicarse definitivamente 24-7 al cuidado de ese niño, es por eso que nuestras familias requieren tanto apoyo, pero pues el papel del papá en caso de ser un papá presente, es un papá que acompaña, es un papá que también vive procesos de hospitalización, es un papá que debe estar ahí para sus otros niños y poder, mientras el uno está en hospitalización, el otro dedicarse al cuidado de sus demás niños. ¿Cómo ha sido, digamos, ese apoyo institucional, esas campañas que usted adelantan con el sector empresarial, con el sector gubernamental? ¿Cómo ha sido ese apoyo? Bueno, yo lo digo con mucho respeto en diferentes escenarios, doctor Germán, digamos que sanar, siento yo y es una realidad, en muchas ocasiones hacemos lo que el Estado no hace, realmente la atención de los niños con cáncer está contemplada en la ley 1388 del 2010, que fue reglamentada después en el 2020 con la que conocemos como ley Jacobo, es una ley que obliga a que en todas partes exista la ruta de atención del cáncer infantil, que no haya barreras de acceso, que los niños puedan acceder a sus tratamientos, que los niños no tengan demoras en toda su, en la consecución de sus medicamentos, de su transporte, porque la EPS está en la obligación de dársela, en todo el acompañamiento social, lo establece la ley, pero hoy por hoy ese acompañamiento social lo hacemos en muchas ciudades, entidades como Sanar Pereira, entonces de ahí que nosotros sentimos que muchas de las cosas que nosotros hacemos, como la entrega de un mercado, la entrega de un kit de aseo, la entrega del transporte en la mayoría de las ocasiones, el apoyo psicosocial a esa cuidadora, a esa familia, debería haber más apoyo institucional o debería ser el Estado, pero pues nosotros lo hacemos con todo el amor, buscamos en ocasiones que el Estado nos apoye a través de los diferentes estamentos, en ocasiones lo hemos sentido, pero yo pienso que siempre habrá algo por hacer, hay entidades que siempre nos escuchan, nos abren las puertas, y desde la parte empresarial yo siento que Sanar, en estos 35 años que cumplimos este año, siempre ha sido una entidad muy querida por el empresariado pereirano y el empresariado rizaraldense, tenemos varias empresas que nos apoyan, pero realmente hacer una labor altruista como esta es complejo, nosotros en Sanar requerimos al mes más de 60 millones de pesos que requiere poder atender estos niños, en especial los casi 80 niños en tratamiento activo, que requieren casi todas las ayudas básicas que el niño requiere para poder continuar con su tratamiento. Ahora que hablábamos de las cuidadoras, ¿cómo pueden ser esas alertas tempranas para que estos niños puedan ser bien atendidos o incluso en el campo de la prevención? Sí, claro, las alertas tempranas digamos que a veces tienden a ser normalizadas precisamente porque son síntomas que son muy comunes en los niños, pero que lo que tenemos que estar muy presentes y muy alertas es que no sean repetitivas, por ejemplo, los cuadros de fiebre, que el niño presente moretones, a veces no es normal, entonces le aducimos el moretón a que llegó golpeado del colegio, a que se cayó, a que usted por qué siempre llega porriado, entonces cuando son muy frecuentes la aparición de morados, el dolor en huesos y en articulaciones es supremamente importante, pero también siempre digamos creemos que se requiere, que se da por el tema del crecimiento, entonces también lo normalizamos, normalizamos las fiebres las normalizamos pensando siempre que es una virosis, entonces lo que tenemos que estar alerta es que esos síntomas como moretones, manchitas en los ojos, colorados en la piel, dolor en huesos y articulaciones, dolor constante de cabeza, crecimientos tumorales en los ganglios, no sean repetitivos, y si son repetitivos debemos asistir a tiempo al médico, cuando estamos en una ciudad pequeña o en un municipio pequeño donde no tenemos atención por oncología, debemos pedir que nos remitan rápidamente a la ciudad principal donde se tiene el servicio, y que el niño sea ingresado a la ruta de cáncer infantil para poder atenderle a tiempo sus síntomas. ¿Los niños dónde son atendidos y otra línea? ¿Qué pasa cuando, que es muy recurrente, en qué los afecta a ellos, por ejemplo, cuando hay un cambio de EPS, o cuando cambian de domicilio, que se cambian de un barrio a otro, o de municipio, o que vienen de otra región del país? Bueno, son dos situaciones bien importantes, y le agradezco esa pregunta, doctor Germán. El tema del cambio de las EPS se volvió pues muy constante, es muy común ver como las EPS cambian de convenios, van de una institución a otra, nosotros generalmente lo que hacemos es que hacemos navegación con nuestros niños, nuestros niños siempre sabemos dónde están ubicados, entonces eso es lo más importante, nosotros poder tener el contacto con esa cuidadora, cosa que cuando cambien de EPS, pues por lo menos nosotros poderlo acompañar, pero si incide a veces incluso en su tratamiento, porque al llegar a una nueva entidad, pues puede encontrarse incluso con un oncólogo nuevo, que debe empezar otra vez a revisar la historia, a veces hemos encontrado incluso cambios en el diagnóstico, que pues no deberían ser, pero se dan ante estos cambios de EPS y de identidades, entonces eso afecta a veces el avance del tratamiento del niño, es importante para nosotros, pues por eso siempre la contactabilidad con la cuidadora, con la familia del niño, para poder hacer seguimiento en cuanto al cambio de domicilio, también está muy sujeto a dónde están atendiendo el niño, las familias siempre buscan estar cerca de la ciudad donde se están atendiendo nuestros niños, y cuando se han llevado a otras ciudades, pues sí hay un impacto, digamos negativo para la familia, pero puede ser altamente positivo, en el caso de que el niño haya sido trasladado a otra entidad médica de Cali, de Bogotá, de Medellín, buscando una mejor atención, buscando alguna especialidad puntual para la atención de su tipo de cáncer, y que no lo tengamos en la ciudad o en la región, entonces puede ser muy positivo desde la parte médica, pero sí hay una ruptura en la parte familiar, porque esa mamá debe trasladarse hasta otra ciudad, con una cabeza llena de situaciones, se le vuelve un embrollo saber con quién deja a sus niños, mis niños más pequeños, no tengo para pagar un alojamiento, no tengo con quién dejar un mercado en mi casa, entonces sanar juega un papel muy importante en ayudarle a esa familia y a esa mamá, que mientras está en nuestra ciudad, pues tratar de mitigar un poco el impacto de lo que pasa en su hogar. Una actividad muy bonita también la semana anterior, porque fue el día mundial de la lucha contra el cáncer infantil. Sí, señor, el 15 de febrero es que se conmemora, realmente es una actividad que nosotros hacemos para visibilizar también los avances de nuestras familias y de nuestros niños, es una actividad que hemos denominado Familias que Sanan, donde desde nuestros diferentes programas misionales, hacemos un reconocimiento al trabajo que realizan esas familias por sus niños, porque realmente esa es la verdadera lucha contra el cáncer infantil. Hoy por hoy Sanar atiende a nuestros niños a través de nuestros programas de psicología, trabajo social, pedagogía hospitalaria, odontología, y una cantidad de actividades transversales a cada uno de los programas, y pues lo que hacemos es incentivar a esas familias a que sigamos adelante juntos, a que sigamos luchando por la salud de nuestros niños, a que sigamos trabajando por mejorar esa sobrevida, que por cierto en países como Colombia apenas alcanza un 60% más o menos, mientras que en países desarrolladas las sobrevidas, los niños con cáncer puede superar el 90%, entonces la idea es trabajar juntos por seguir mejorando esa sobrevida. Y nada, María, ¿dónde los encuentran? Si alguien quiere tocar la puerta de Sanar porque el niño está en condiciones, como usted lo ha mencionado, un padre de familia no necesita, ¿dónde los encuentran? ¿dónde los pueden llamar? Bueno, les contábamos la semana pasada, Álvaro, que estuvimos un cambio de sede, debido a que tuvimos problemas en el centro de Pereira, estaba siendo un centro muy inseguro en la zona donde estábamos localizados, buscamos una zona más segura, una sede más amplia, más confortable, también que fuera accesible a esas mamitas, estamos cerca a la avenida 30 de Agosto donde están todas las rutas de Megabus, están todos los servicios de sus EPS, así que nos fuimos al sector de Maraya, un sector muy tranquilo, un sector muy fácil, el que se puede llegar muy fácil, estamos en la carrera 10, número 44118 en el sector de Maraya, allá los esperamos con sus ayudas. ¿Y el teléfono cuál es? Tenemos una línea WhatsApp institucional, la 311-864-2633. Repítalo. 311-864-2633. Y estamos viendo una imagen en este momento porque la gente puede dar donaciones también. Sí, sí, Álvaro, con Sanar la gente se puede vincular de muchas maneras, tenemos dos cuentas institucionales, la cuenta corriente de la vivienda, la número 1223-69-999-703, o la cuenta de ahorros Bancolombia 706-22-61-60. Esas dos cuentas también las pueden encontrar en nuestras redes sociales, pero también hay muchas maneras, Álvaro, a través de donaciones en especie, a nosotros nos sirve mucho el apoyo de la gente a través de la entrega de mercados, que tengan artículos no perecederos. Para nosotros es un rubro bien importante que cubrir, son casi 40 familias a las que mensualmente le entregamos un mercado. Los kits de aseo también son muy importantes, son elementos que hoy por hoy están muy costosos y hacen parte de la canasta familiar. Nosotros digamos que lo armamos solito y se lleva a hospitalización, es un kit muy completo de pañales, champú, jabón, crema. Pueden ayudar con todo lo que necesitan hospitalización. Pueden ayudar. Exacto. Repita el número de teléfono porque es importante que la gente los llame y pidan el número de la cuenta, que a veces tan rápido no se alcanza a notar al aire, para que se comuniquen con ustedes. Claro que sí, los esperamos para que se contacten con nosotros a través de la línea WhatsApp 311-864-2633, o también siguiéndonos en las redes sociales, ahí nos dejan su mensaje. ¿Cómo aparecen? No se encuentran como Sanar Pereira. Sanar Pereira. Lina María Mora García, que es la directora ejecutiva de Sanar, pues una felicitación sincera por todo ese trabajo que viene realizando y gracias por compartir eso aquí también en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día, le deseamos. Muchas gracias, Álvaro. Eso es un trabajo realizado por un equipo de mujeres maravillosas que me acompañan en cada una de las áreas. Somos un equipo de más de ocho profesionales, haciendo nuestro trabajo con inmenso amor para poder ayudar a este casi centenar de niños en este momento. Pues un abrazo grande para todas ustedes y gracias por esa labor que vienen haciendo. Hay una noticia en este...